¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? Espero que sí Ayer empató España con Alemania España, Alemania, Argentina Bueno, no vamos mal, no vamos mal Para la gente que ha apostado por estas selecciones No vamos mal, no vamos mal Bueno, vamos con un vídeo de Antonia Porque la verdad que Este vídeo que subió ayer Pues me parece un poquito Me deja un poco alugiflipando Así que voy a comentarlo un poco Porque alguien tenía que decirlo Y así vamos a decirlo Porque Ella dice que ha reflexionado Pero ha reflexionado a su manera Ha reflexionado como A ella se le ha antojado Mucha reflexión, mucho tal y cual Pero lo ha hecho todo a su manera Entonces yo voy a explicarte un poquito Las cosas como son realmente Aunque primero Aunque primero Ella comienza el vídeo, cómo no Con una sobreexposición De las dos pequeñas tremenda Mira Voy a contaros algo que vi el otro día El otro día vi un vídeo De una niña muy pequeña Que se quejaba De que su madre la grababa todo el día Que Esta niña nos contaba que Cada vez que veía a su madre En vez de jugar con ella O darle cariño Lo único que hacía Era ir detrás de ella Por toda la casa Cámara en mano Decía la niña Que su madre Gastaba todo su tiempo En grabarla En vez de Gastarlo en quererla Y es que yo me pregunto ¿Qué pensarán estos niños Tan pequeños? Cuando se hagan mayores Y descubran que su vida Ha sido todo un show de Truman Que por cierto Recomiendo esa película El show de Truman Muy buena ¿Qué pensarán estos niños Cuando se hagan mayores? Y vean que Su infancia Ha sido absolutamente Toda grabada Para ser expuesta A miles de personas ¿Qué pensarán? No me extraña Que normalmente Este tipo de niños Quieran escapar de casa Lo antes posible Si es que Se pasa el día entero Grabando a la A la Más pequeña Eso sí Cuando la niña Hace algo de provecho Como tocar la flauta Y querer enseñárselo A su madre Esta le regaña Y le dice Que debería estar prohibido Esos instrumentos Tan fuertes En fin Que insulto Para el flautista De Amelín Nos cuenta Nos cuenta Que se acaba De duchar Y se acaba De quitar Las pelambreras Muchas gracias Antonia No hubiéramos Podido dormir hoy Sin contarnos Algo Tan importante ¿Vale? Pero vamos Con el medio Oído de la cuestión Vamos con el medio Oído de la cuestión Porque le ha dado Por reflexionar Le ha dado por reflexionar Y contar Algunas cositas Pero ha reflexionado Como le ha dado La gana Empieza diciendo Que lleva Una temporada Matrimonial Muy buena Después de haber Pasado una Muy mala Menos mal Que en el título De su vídeo Dice He hablado más De la cuenta Dice Dice que si algo Ha influido En que su matrimonio Vaya bien Es callar Pues hija Has empezado bien Y además Y además Te das cuenta Ahora Después de hacer Una novela De tu matrimonio Dice que ha hablado Con Carlota Su alumna Este tema De tener cuidado Con lo que dicen Por YouTube Cualquiera Diría que lo hablas No se ve reflejado Me suena esto Me suena esto Que como siempre Va a echar la culpa A los demás De que ella Cuando cuenta Absolutamente Toda la vida personal Toda la privacidad De ella Y de su familia La culpa Es de los demás Que dice que ser sinceros Y contar las cosas Como son Le hace tener enemigos No señora Tener enemigos No lo hace el hecho De que cuente Sinceramente Las cosas Lo que te hace Tener enemigos Es que cuentes Las cosas Que no se deben Contar a personas Que no conoces Como la privacidad De tus hijos Tus problemas Matrimoniales O los problemas Privados De tu madre Y hermano Por poner ejemplos No Hay cosas Que por mucho Que tengas Un canal público No debes contar A miles De personas Que no conoces De nada Sobre todo Porque nunca sabes Quien puede haber Detrás de un ordenador De una pantalla Y tú Sobrepasas Todos los límites Respecto A ese tema Y eso Es lo que te hace Tener enemigos O bueno Lo que tú llamas Tener enemigos Yo lo llamo Que la gente Cuente las verdades Que tú No cuentas Y a eso Mucha gente Reflexiona Pero es que reflexiona A su antojo Reflexiona Como le da La gana Porque verás Voy a añadir yo algo A tu reflexión Antonia Que me parece Lo más importante Y parece que tú Te olvidas Nos has hablado De contar De no contar Tus cosas Privadas Que con Carlota Hablas De que igual No deberías Hablar De tantas cosas Por Youtube Tal, 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 tal Pero digo yo Y de las verdades Privadas De los demás Perdón Y de las vidas Privadas De los demás Digo yo ¿Por qué no habláis De que igual No deberíais contar Las cosas Privadas De los demás De vosotras Igual era mejor No contar Según qué cosas Pero de tu madre Sí, ¿no? De tu hermano Sí, ¿no? De tu marido Sí, ¿no? De tus hijos Sí, ¿no? Al igual que Carlota De todas las terceras Personas Que pone a caldo En su canal De todos los niños A los que quita Su privacidad Para enseñarlos A sus seguidores De las enfermedades Que cuenta Tener la gente Para buscar La pena Y complicidad De sus seguidoras Más vulnerables Y así recibir Billeticos Eso no importa, ¿no? ¿Para qué? Pues quizás Quizás Deberías pensar más En esas personas Y no tanto En vosotros Porque al fin Y al cabo El canal Es vuestro Y no De esas personas Porque por mi parte Por ejemplo Que opino Que tienes Una cara Más grande Que nada Por la forma En que te lucras De la mierda De los demás Si sólo hablases De ti Si sólo contases La vida Sin reírte De los demás Sin exponer A los demás Sin sobreexplotar A tus hijos Por el beneficio Del canal Por 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 Mi O sea Parte No tendría Nada que decir Sobre ti Porque Porque a ella Tú Y tú misma El canal Es tuyo Y me parece Perfecto Que cuentes Lo que quieras De ti A pesar A pesar De que mientes Más de lo que hablas Pero es tu canal Es que Haz lo que quieras Contigo misma Pero en el momento Que haces cosas Contra la sociedad En el momento Que te aprovechas De la gente En el momento Que sobreexpones Menores Y discapacitados En ese momento Es realmente Cuando haces enemigos Y seguro Que lo sabes Porque sé Que tonta No eres De tonta No tienes un pelo Pero claro Eso ya No te interesa Tanto Reflexionarlo Con tu alumna Pues ya Te lo digo yo Reflexionas Ok Pero reflexionas Mal Reflexiona Bien Y la cosa Es que Este vídeo Es de semanas Atrás Cuando vea Lo que la gente Ha opinado Con el tema De la entrevista Más vergonzosa De la historia No sé yo No sé yo ¿Sabes lo que pasa Antonia? Que en el fondo Sabes Que si no haces Todas esas cosas No vendes Si no explotas Si no explotas A tus hijos E hijas No vendes Si no vendes A tu madre Si no vendes A tu hermano No vendes Si no sacas La mierda Con tu marido No vendes Porque nadie Iba a verte Sin sacar Todas esas cosas Que sabes Que están mal Y lo sabes Vale Cocinando Si Cocinando Me costa Que cocinas Muy bien Por el éxito De tu canal De cocina Que tiene éxito Que una cosa Te digo Dices que esto No lo haces Por dinero Pues si es así Demuéstralo Demuéstralo Quédate con ese Maravilloso Canal de cocina Y deja de vender A todo el mundo Por un puñado De euros Es que para esta gente La culpa Siempre es de los demás Nunca se les pasa Por la cabeza Que igual la culpa Sea de ellos Nunca En el vídeo Escribe el título He hablado de más Pero es que luego Pones el vídeo Y es todo culpa De los demás De las manos negras De los enemigos Bla 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 Dice que la gente Se cree con el derecho De recordarle Algo de vídeos anteriores Pues coño Tú haces tu vida pública Y como tal Es normal que la gente Opine Y critique Si esto no te gusta Si no lo ves bien Pues hija Como te digo Tienes el canal De cocina Deja de vender Tu vida Y la de los demás Y dedícate Al canal De cocina Si es que Es que A mí me deja loco Que esta gente Se le llene La boca Diciendo Que son sinceros Cuando todo el mundo Sabe que es mentira Todo el mundo Sabe de sus artimañas De sus trampas Y demás Todo para sacar dinero No las llaman Terileras No No las llaman Terileras Por ser sinceras ¿Cómo alguien Puede ser capaz De decir Que no lo hace Por visualizaciones Viendo la vergüenza Aberrante De entrevista Del otro día Con la madre Y con el hermano Entonces ¿Eso por qué lo haces? Por diversión Si no lo haces Por dinero Si no lo haces Por visualizaciones ¿Por qué lo haces? Por diversión ¿O qué? O el sacar Continuamente Todo el rato A tus hijos No es por visualizaciones Entonces ¿Por qué es? Diversión Eso te divierte Sobre exponer A tus hijos Para miles de personas No es por visualizaciones Y entonces ¿Por qué es? No sé Explícamelo Que dice Que ser sincero Se paga muy caro Lo que se paga caro Es no tener Escrúpulos A la hora De enseñar Las vergüenzas La vida privada De otras personas Eso es lo que Se paga muy caro Humillar A tu madre Ridiculizar A tu hermano Discapacitado Es Lo que Se paga Muy caro Hablamos Claro Nada más Quería dar mi opinión Sobre esto Porque Me parece tremendo Como ella Echa la culpa Siempre a los demás La culpa Siempre es De los demás Nunca se miran Al espejo Nunca reflexionan Y dicen Estaré haciendo bien esto No sé qué tal igual Pues igual la he cagado aquí Pues igual he hecho un error aquí Pues igual tengo que pedir perdón Pues igual tengo que pedir disculpas No Tus cagadas Son tu problema No del resto Hasta aquí Gente Amada y hermosa Mi opinión Sobre el vídeo Que subió ayer Sobre Sus reflexiones Que las ha contado A su interés A su modo Y mal Porque no reflexiona Sobre lo que de verdad Importa En que ella puede exponerse Lo que quiera Ella puede Sobre explotarse A sí misma Lo que quiera Es su canal Y con eso puede hacer Absolutamente Lo que quiera Los enemigos Las críticas Todo eso Viene a raíz De no tener vergüenza A la hora De sacar la mierda De los demás De ahí viene De ahí viene O sea Que no se te llene la boca Con ese victimismo Porque no es así No es así Más sinceridad Más transparencia Transparencia Más de eso Y menos victimizarse Falsamente Muchas gracias Por escucharme De nuevo El llanero Está aquí De nuevo Después del fin de semana Y como siempre Les digo Me encanta Que me comentéis Darme vuestra opinión Sobre qué pensáis De esto La gente que habéis visto El vídeo Y los que no habéis visto El vídeo Pues os lo he contado Yo cómo ha ido la cosa Así que me gustaría Saber vuestra opinión Por favor Me gustaría saber Vuestra opinión Y nada Nos comentamos Nos leemos Debatimos Y bailamos Ah Una cosita Una cosita Cuando una persona Quiere luchar Contra algo Contra alguien Cuando una persona Quiere luchar Por la justicia Sabe que cuanta más gente Mejor Pues todo el mundo sabe Que cuatro manos Hacen más que dos Todo el mundo sabe Que cuatro piernas Corren más que dos Entonces Que yo pida suscriptores Que a mí me gusta Que la gente se suscriba No es porque Quiera tener un canal Ahí súper famoso Tal y cual Es porque De toda la vida Desde tiempos de guerra De antaño Desde la edad media Desde los cavernícolas Desde esos tiempos Desde los primeros Tiempos del hombre Todo el mundo sabe Que un grupo Cuanta más gente sea Mejor Más se va a escuchar A más personas Va a llegar Por lo cual Por lo cual No te cuesta nada Suscribirte A este canal Y así seremos más Porque cuanto más Suscritos Seamos Porque es que Me he dado cuenta Que mucha gente Que escucha mis vídeos Tal y cual No está suscrita Yo no quiero Que te suscribas Para cobrar más Y para ser más Y tal y cual Quiero que te suscribas Porque cuanto más Grande seamos El grupo Cuanto más seamos Más se nos va A escuchar Más ruido Vamos a hacer Hay que hacer ruido Para acabar con las estafas Hay que hacer ruido Para acabar con los engaños Con las mentiras Y todo eso Hay que hacer ruido Hay que hacer mucho ruido Porque como veis Comprobado en muchos canales Son muchísimas Las personas engañadas Son muchísimas Las personas Que tienen la venda Puesta con esta gente Entonces necesitamos ser Mucha gente Para hacer mucho ruido Y que se nos oiga Porque es una lucha Por la justicia Pero es una lucha dura Y hay que ir con todas Entonces Suscribirse Es gratis No te voy a estafar Porque te suscribas No te voy a A mí no tienes que Mandarme dinero Solo tienes que Suscribirte Nada más Es lo único Que tienes que hacer Por lo cual La gente Que ve mis vídeos Continuamente Todos los días Bueno, mis vídeos Mis audios Porque luego dicen Que los llamo vídeos Y no se me ve Pero es que a mí Quiero que me escuches No que me veas Que me vale a mí Que me veas la nariz O las orejas Lo que quiero Es que me escuches Lo que digo Lo que tengo que decir Que escuches Las verdades Que tú no ves Quiero abrirte Los ojos Mediante mis palabras Entonces ¿Para qué quieres Que se me vea? Si soy muy feo yo Soy muy gracioso Pero soy feo Los feos Tenemos que ser graciosos ¿Para qué quieres verme? Escúchame Que es lo importante Y si me escuchas Todos los días Suscríbete Porque entonces Llegaremos a más gente Y algún día Conseguiremos Nuestro objetivo Comentarme Darme vuestra opinión Lo debatimos Muchas gracias Chao, 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 chao